Volveremos Malvinas diariamente En los hombres de pie que se quedaron Enriqueciendo el suelo En el aire caliente que surcaron Los varados del espacio en la sangre Los buques, las cadiotas Seguro volveremos Porque tu soledad nos pertenece Y nos recorre el vuelo de tus alas Como ofrenda de paz y de valía De este pueblo creciente volveremos Volveremos Malvinas En los ojos llorosos de las madres que esperaron en vano aquel regreso Volveremos Malvinas En el viento cantando una canción de adiós en cada rosario al viento Volveremos Malvinas En el aire caliente que surcaron Los varados del espacio en la sangre Los buques, las cadiotas Seguro volveremos Porque tu soledad nos pertenece Y nos recorre el vuelo de tus alas Como ofrenda de paz y de valía De este pueblo creciente volveremos 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 La bandera La bandera La bandera media hasta eternamente de duelo Busco una explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sé bien que no es justo que a uno le roben el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ellos No olvidemos que el fin nos justifica a los medios Vayan estos versos sencillos a los chicos que murieron Inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo Porque el dode abrida en mi patria se vuelve rojo misterio Y se mantiene al manaque porque es un día muy nuestro Con la sangre de esos hombres que con honor defendieron El suelo de aquellas islas que según dicen el nuestro Les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron Y grito ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El homenaje a las criaturas que por el Malvina su vida dieron Música Gracias por ver el video.